¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no sé, no sé, la cara que tiene Sobre todo estos ojos, me parecen Es como... ¿Qué? Como que pasa del tema Así que hoy vengo con este Este me hizo muchísima ilusión tenerle Y le tengo muchísimo, muchísimo, muchísimo cariño Mejor no te como Mejor no te como Pero bueno Me queda un blanco del calor que hace ¿Qué vengo a traer hoy? ¿Qué vengo a traer hoy? Al que no lo adivináis Al que no adivináis que traigo hoy Menuda estúpida Si lo ponen el nombre del vídeo Por supuestísimo Uncharted 4 El desenlace del ladrón Que iba a decir el desenlace del dragón El desenlace del ladrón Edición especial, baby El mayor tesoro pirata de la historia Está a nuestro alcance ¡Cuidado! Mira, Nate Solo te haré esta oferta una vez Déjalo todo Vete a casa Vive tu vida O se acaba todo aquí Tiene que haber otro modo Te necesito, hermano Como podéis ver Como dije en su día Yo soy una persona leal Ilegal Y lo tengo cerrado Con precinto No sé ni qué trae Me estoy aguantando muchísimo Las ganas de jugar Porque tenía muchísimas ganas de jugar Y no sé ni cómo lo he hecho Y sé que tengo Sé que tengo heridas en los dedos Sí, lo sé Tengo, tengo Lo siento Cuando me estreso Me empiezo a hacer así Y lo siento Vamos a abrirlo ¿Con quién vamos a abrirlo? Con El amigo Cúter ¿Os acordáis del Cúter? ¿Eh? Aquí está otra vez Vamos a darle No voy a empezar ya con la cosa Ahora hablaré del juego Me estoy mirando en la pantalla Por eso miro por allá Porque quiero que se enfoque bien El click El Mirad, eh Mirad, mirad Momento mágico Momento mágico Joder Venga Ya está Ya está Hecho Vamos a ver qué trae Lo voy a intentar abrir lo mejor posible Para que todos lo veamos Para que lo vea Uy Lo voy a agarrar primero bien ¿Eh? Ay Enfócate ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No quería saber nada del juego No quería saber nada Porque me encantan las sorpresas Quiero Quiero sorprenderme ¿Qué es esto? ¡Ah! Es la edición metálica Y te viene con la portada diferente Con la carátula diferente ¿Esto es metálico? Si no Si lo es ¡Qué chula! Por detrás viene el esqueleto este Pensaba que era como un cómic Anda, qué guay Cómo mola, ¿eh? La ilustración mola un huevo y medio Me encanta la negra Me encanta la negra Fan de la negra Me encanta Ostras, qué guay Ahora lo abrimos Ahora lo abrimos Porque viene otra cosa ¿Qué es esto? Un libro de arte De Uncharted 4 ¿Vale? A Thieves M Y bueno No sé si puedo enseñar el este Porque no sé No sé hasta dónde puedo enseñar Pero bueno Al final es un libro de arte Que lo voy a pasar ahí en modo rápido ¡Eh! Ilustraciones Ya está No sé si lo puedo enseñar Es que no lo sé Si no os lo enseñaría, ¿eh? Pero... Pero es una estupidez Que no puedo enseñarlo, ¿no? No sé Me parecería raro Pero bueno Voy a enseñaros una página Por ejemplo Esta En la que sale Nathan Drake Ahí vestido de... No es Sully Aquí Bueno, que mal se me da esto Ahí Vestido de guapo Vestido de domingo, ¿eh? Para ligar Ostras, la verdad es que los modelos Están chulísimos, ¿eh? Los modelos están muy, muy bien hechos, tío O sea, Naughty Dog Se le ocurre un huevo y medio El libro de arte mola mucho Me encantan, me encantan tener estas cosas Después las tienes ahí guardadas Y no las ves Pero, joder, me gusta tenerlas Vamos a abrir lo que viene a ser el juego A ver cómo es Esto por fuera Lo dejo aquí en la cama Vamos a ver qué trae este ¡Eh! 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 Que está el código promocional, ¿eh? Que sois unos piscines y después robáis aquí No, hombre, yo sé que vosotros sois ilegales y no robáis Quito el código Y bueno Lo que tenemos Básicamente Una guía de botones Que esto es típico Como ya no meten Como ya no meten Instrucciones Pues una guía de botones básicos Esto ¡Uh! 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 Perdón por mi grito de niña Pero Pero esto mola un cojón y medio Esto, esto, esto Esto Pegatinas de Naughty Dog Estas van a ir al Mac Pero vamos Pero como un Pepe directamente, ¿sabes? No sé cuál poner ahora Porque si fuese transparente Pero es que es blanca Y la otra es como plateada ¡Ostras, tío! Me acaba de venir Un Remember Pero total, muy heavy Del Crash Bandicoot Cuando salía la caja con Naughty Dog ¡Ostras! ¡Qué guay, tío! Me encanta Y bueno Y el juego ¿Vale? El juego Y viene ahí un mapa Es un mapa de Imperio de Monomota Pues no sé Si era Algo que pasará aquí en el juego Y la caja, pues Esta es la ilustración Y ya os digo Metallica ¡Ostras! ¡Qué chulo, eh! ¡Qué chulo! Me ha gustado Me gusta, me gusta Me gusta el contenido que trae Voy a guardarlo Me gusta el contenido que trae Y está muy bien la edición, eh Estaba dudando de si traerlo al canal o no Porque A ver, toda la gente ha subido ya Uncharted ¿Vale? Que yo venga ahora con el Uncharted Pues A lo mejor voy a decir Joder, tío Ya lo está subiendo la gente Te estás repitiendo Entonces, no sé Lo dejo a vuestra elección Si le dais muchísimos likes al vídeo Lo subo Lo subo porque además Sé que varios de vosotros Que ya no sé ni hablar Sé que varios de vosotros queréis que lo suba Así que, bueno Si me ponéis muchos likes Yo lo grabo y lo subo Y si no, pues nada Lo disfruto yo en mi intimidad Y no aburro a la gente Hay varias cosas que me gustaría hablar de Uncharted Porque yo de estas cosas me pongo a hablar y... No paro No paro, ¿vale? Una de ellas es que, bueno Me hace gracia la gente Voy a poner aquí Voy a ponerme aquí con Amiibo Con Aldeano Que la gente está como hater total, ¿sabes? Por el hecho de que dicen que Uncharted es como... Es que es el Lara Croft de Playstation ¿Cómo que es el Lara Croft de Playstation? Vamos a ver Lara Croft, yo recuerdo Tomb Raider, ¿sabes? El Tomb Raider 4 de Last Revelations Que para mí va a seguir siendo el mejor juego Que habré jugado yo nunca Y eso que me gustan un montón de juegos No sé, me gustan los Pokémon, Sims Pero es que el Uncharted El de Last Revelations fue... Me marcó Y eso estuvo para Play 1 Porque pasa que después ya la línea de Tomb Raider Se fue por Microsoft y demás Entonces me parece una comparación absurda Hay que reconocer que Lara Croft es un personaje muy dinámico Pero Nathan Drake Es un personaje dichadachero, activo Pues mola un huevo Y su línea de historia es muy buena, muy buena Así que, si no habéis jugado nunca Uncharted No sé si deciros que veáis el Uncharted 4 Porque a lo mejor os quedáis un poco en plan de se os spoilea la historia entera Yo lo que os recomiendo Es... Si podéis permitiroslo y si no ahorráis Porque tampoco es tan caro O sea... Esta Uncharted The Nathan Drake Collection La colección que salió antes del Uncharted 4 Mira, voy a ponerlas las dos juntas Siento el ruido Aquí están Las dos juntitas En este básicamente están el 1, el 2 y el 3 Si queréis os lo enseño también O sea, lo que viene es Es lo mismo Viene exactamente el mismo formato que en el otro Que en el del 4 Una caja metálica ¿Vale? Y después viene otro libro de ilustraciones Que te muestra, pues bueno Ilustraciones, pues de... De los anteriores juegos Como por ejemplo A ver si encuentro una así icónica Por ejemplo... Esta ¿Vale? Que es Uncharted 1 Y la verdad es que el remaster le ha venido muy bien Le ha venido muy bien Sobre todo... Yo los he jugado a los 3 Por recordar A mí sin duda el que más me gusta por ahora Porque supuestamente el 4 es como ya el pepinazo total Pero el que me gusta es el 2 El Uncharted 2 me encanta O sea... La historia La ambientación Todo El 3 estuvo muy bien resuelto Pero... No sé El 2 me impactó más ¿Vale? Viene a ser un poco como Assassin's Creed Que Assassin's Creed han salido algunos muy chulos Pero el 2 es... Es como... Joder, que mola ser el 2 Me gusta esto de tenerlos los dos así, eh Está... Está muy bien Está... Mola Pues nada chicos Espero que os haya gustado el unboxing del juego Mi unboxing en particular O sea... No es la edición libertaria esta que te viene con la figura Pero es que... Yo de figuras... Sinceramente a mí las únicas figuras que me gustan son los amigos, eh O sea... No sé Otras figuras no me llaman la atención Lo que os he dicho antes Si queréis que suba Uncharted Dadle like a montonazos Dadle un montón de amor al... Al vídeo Y os subo Uncharted Y si no pues os compartiré por Twitter Que por cierto Seguidme en Twitter Porque en Twitter me da por rajar Y hablo todo el día ¿Vale? JuanDiTutubo Y os pondré ahí Fotos, alegría Venga Y que bonito es Uncharted Uuuu Así que nada Lo dicho Un pedazo de like Suscribíos Eh... Comentadlo con vuestros amigos Que está aquí un talado de la cabeza Que sube cosas de estas Y nos vemos en el próximo vídeo Probablemente de Star Wars Que tengo unos cuantos ahí preparados O de Super Mario O quien sabe De Uncharted Como vosotros veáis Así que nada Hasta el próximo Y voy a refrescarme un poco Porque hace un calor Que te torras, eh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!